persona tan genial te recomiendo mi canal que te bendiga a Dios y que tú tengas un buen día y tú suscríbete a mi canal te invito a ver mis demás videos vamos a jugar un juego que es de lucha, de tratar de no perder tan seguro que voy a ganar como que si soy mexicano aquí está el juego es un muñequito, nada más voy caminando ah, ahí está tengo 3, 2 2 revolucionadas, 11 más ah, sí, tengo más tengo 4 revolucionadas y una elemental sí la uso, ¿no? pues ya la estoy usando a ver vamos a ver ahí no se los filas como lo destruyó un escudo de modo voy a tener que usar robles así eh, no tenía la batalla ganada lo que más sugiero usar en estos juegos es la pompa porque es este sí hace rebotar los demás como por lo visto ya tengo así ahora lo vamos a ocupar para que así se quedan esas esquilas o no sé qué orugas de hielo malvadas o no sé qué tanto hay ahí las bloqueamos con eso infernal normal infernal evolucionada infernal evolucionada evolucionada ay ay que pelota ay mamá yo le pongo el nombre a tus babosas le estoy preguntando a ti si tú pensó no tan genial le pongo el nombre a tus babosas así que lo tengo no porque ay órale le gané pero tengo visto que se le pongo el nombre a las babosas ay sentí que me iba a cargar el payaso ay ya no me dio tiempo de hacer la función y me fijé otra vez comer quiero poner la panza de un panzo en este comercial por favor y tú no sabes cómo se llama este juego otra vez te digo si no lo sabes sale de tu cueva y bueno volvemos a esto y tontos ahí sí ya más no puede haber dos babosas una puta de eso vamos a jugar pero me lo voy a poner no molestar porque estos mensajes caen ahí está ya nos van nos van a interrumpir ahora vamos a a ver a ver no va a ver no va mentira no seguí esta la voy a tratar de disparar más 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 bueno ya bajo está la tela encendida estoy en mi cuarto cerca ¿Piedra? ¿Era piedra? No sé si te lo entiendes. Ahí voy a disparar seguido. Ponos mucha tensión. ¿Ya ven? Vamos a tardar aquí. Ya llevamos como 5 minutos con 3 segundos. Mejor lo corto. Cuando ya vayamos con un jefe, ya, le pongo. Este pan es un minuto. Estaba casi igual. No me hace que el pan. Me hace que el pan se estiró. ¿Cómo es el pan? ¿Qué haces? Por favor, lléganme. Ambuleto. Ah, porque tengo. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, tú no me lo tengo. No me lo tengo. Ahí voy a levantar cuando una menina se aproxime. O sea, una babosa. Y me quedé. No, no. O sea, otra vez. Cuatro de estas piedras. Me faltan 5. Cuando yo lo supliqué me dieron dos, yo lo supliqué, no sé cómo lo hice, pero no lo hice, no tenía nada, una babosa o otra, ni los pacíficos. Qué aburrido, el siguiente jefe que sigue, miren, colpetazo del año, otra babosa, miren, ahora sí todo, van a poder decir que el siguiente jefe que sigue, pero, oh my god, oh my god. Podemos decir que el siguiente jefe que sigue, pero, no es que ya, ya no, 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 no. Ahora sí ahí viene el jefe. Javi, ¿Javi tú? Vamos a ver ¿Tiene olores de hielo, por favor? Ahora si, fisión ¿Le gustó? Ahora lo voy a duplicar para que me dé más. Ahora sí, ¿sí? Ya no sé qué babosa me voy a evolucionar. Ay, no, ¿para qué me voy a durar? Nada más o no, pues, lo voy a cortar. Ya mejor después. Ahora sí. Lo vamos a evolucionar a la de una, a la de dos y a la de tres. Oh my God, wow. ¿Y qué hago? Bueno, una pelea para mostrar. Y la balanza, ¿sí? Pa' tu casa. Porque no se vea en este caso, pero... Ay, 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 ay. Es la balanza, pero no me lo veo. Guaja. ¡Hasta nunca! Es bien raro cuando está invisible ese. Bueno. Hey, tú. Ten un buen día y hasta luego. Ten un buen día. Que va.